Muy buenas tardes, guapísimas. Atención porque a Carmen Borrego le han hecho el feo de la peor manera en Telecinco. Como sabéis, hoy estaba pactada su entrevista en The Viernes, donde van personajes estelares de la actualidad nacional, o por lo menos, personajes telecinqueros. Y esta vez era el turno de Carmen Borrego, que iba a ver ahí un pequeño cruce con su hermana, Terelu Campos, que está de colaboradora flamante por ahora, porque ha entrado la semana pasada. Supuestamente iba a contar la historia de amor, aquí vemos, con su marido. Ya estaba todo patado. Seguramente le iban a preguntar por el embarazo de Alejandra Rubio. Bueno, cuestión que todo se ha caído, porque Faina, la ex del Yoyas, una mujer que realmente ha sido maltratada, no como otras que andan diciendo por ahí. Y ya que tenemos el color fuzia, acompaña bastante bien, como otras mentirosas. Pero bueno, cuestión de Viernes, ha priorizado a Faina y han relegado la entrevista de Carmen. Carmen Borrego y su marido para la semana que viene, si es que quieren. Porque ahora que todos sabemos esta información, de que les han pegado el patadón, probablemente no quieran hacerlo la semana que viene, porque sabemos que las Campos tienen un ego, tienen un ego que es más grande de lo que ellas pueden comer. Que hemos hablado un poco de las comidas millonarias de las Campos. La verdad que 7000 euros en una comida, eso no lo veo yo en 6 meses. Pero bueno, punto y aparte con esto, plantón y patadita a las Campos en Telecinco. Parece que no interesan tanto y en este caso vamos a ver en de Viernes a Faina, ex del Yoyas, mujer realmente maltratada. Y Carmen Borrego con su marido tendrá que esperar hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.